¿Qué es la necesidad básica de contar con un lugar, un punto medio, transversal, en el cual todas las instituciones que están implicadas con el tema de los siniestros? Lamentablemente el fuego es algo que, como vos recién bien mencionas, todos los años, intencional o no, hay fuego en el cual hay muchas pérdidas, incluso humanas, pérdidas de bosque y animales muertos y lesionados. Entonces nuestra profesión de veterinario, todos los años sale detrás a ayudar, en muy buena forma, pero muchas veces en forma desorganizada. Entonces la particularidad es que hemos hecho un grupo Aves, Ayuda Veterinaria en Emergencia de Salvataje, en la cual pusimos en la misma mesa todos los actores que trabajan arduamente, año tras año, tras los siniestros, para poder trabajar en forma coordinada, aceitada, rápida y bien, porque muchas veces la vehemencia que quiere ayudar, entorpece las acciones. Sí, tal cual, tal cual. Entonces trata de minimizar los errores, es una fundamental. Entonces, bueno, pudimos crear esta mesa, el ministro Sergio Buso lo acompañó, INTA, SENASA, las facultades, las facultades, bomberos y veterinarios privados, que actualmente ellos, cada vez que pasa algo, se mueven por su propio medio. Entonces la idea sería trabajar en pos de algo en forma organizada. Y bueno, creo que se pudo hacer. Y ahora, próximamente este mes de septiembre, empezamos las capacitaciones, solamente para veterinarios, sobre el tema de siniestros. Todas las instituciones que trabajen y que tengan veterinarios son bienvenidas, porque justamente se les da espíritu reunir todas las personas que tengan veterinarios para poder trabajar en forma coordinada.